Ya no creo en nada Mi mente se ofusca Ya no sé qué decir Me enloquecen los celos Que yo siento por ti Malditos serán los celos Que envenenan mi alma Maldita será la duda Que acabó mi ser La cruel incertidumbre De tu amor me mata Me estoy volviendo loco Sin saber por qué Yo no sé por qué será Que no pierdo la razón Será porque hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Desengáñame mejor Que yo prefiero un puñal A la duda de tu amor No sé por qué No sé por qué Me enamoré de ti Sin conocerte siquiera Sin saber lo que eras Ojo en tu voz Tu dulce voz Que tantas veces soní En expresivas palabras de amores Palabras que aún viven En mis frenesí Más hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha y quizás ya estarás Ríete nomás Ríete digo Pero no olvides Que algún día sucederás Cuando a la vida Te trate indiferente Y mires tardiamente Lo que ya no tendrás Arrepentida Buscarás alivio en tu alma Y entre lágrimas amargas Sola y triste llorarás Música Me duele el corazón Con tal violencia Me duele que no puedo Respirar No sé qué pasará Con este gran dolor De noche no me deja Descansar Pobre de mí No sé qué pasará Con este gran dolor De noche no me deja Descansar Pobre de mí ¿Dónde están mis amigos? No los veo No los veo No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los veo Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo Que acabar Pobre de mí Solito he de sufrir Solito he de llorar 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 Solito he de llorar